Debido a la presencia de lluvias en la región Cajamarca, el reservorio de Tinajones ha incrementado su nivel de agua. Actualmente cuenta con casi 86 millones de metros cúbicos, según informó el gerente regional de agricultura, Enrique del Pomar Vilner. Tenemos un río con 93, 63 metros cúbicos por segundo. Lo que determina que en el Tinajones a las 6 de la mañana esté con 85 millones, 950 mil millones de metros cúbicos. Una cifra bastante atentadora. Por supuesto que sí, imagínese, si tenemos la reserva o el límite que no debemos bajar de Tinajones de 50 millones, estamos 35 millones, casi 36 millones encima. El funcionario detalló que con esta capacidad de recurso hídrico se podrá irrigar un promedio de 24 mil hectáreas de arroz y 1.500 de algodón. Asimismo, debido a esta mejoría, se está distribuyendo agua para el riego de los cultivos de caña de azúcar. Ya, entiendo todo el valle. Estamos con un circulante de 73.1 metros cúbicos. Esto ya se sabe. Se están atendiendo las áreas prioritarias de algodón y arroz. Ya, ¿de cuántas hectáreas hablamos de arroz y de algodón? Son más o menos 24 mil hectáreas de arroz y unas 1.500 hectáreas de algodón. Ya, digamos que ya están siendo atendidas de forma normal. Así es, así es. A partir de las 0 horas del día martes, martes 4, se les está atendiendo la caña con 5 metros cúbicos de agua por ciento. Asimismo, se espera que esta situación de incremento del caudal del río Changái continúe a fin de poder almacenar agua para los próximos meses y poder atender el resto de cultivos que se instalarán. Estamos ya con un circulante de 73.1. Quiere decir que mantenemos el circulante, pero de acuerdo al comportamiento del río. Si el río sube, lo seguimos manteniendo, atendiendo los cultivos y seguimos embalsando tinajones. ¿Y por qué le digo esto? Porque tenemos que guardar agua para estos próximos tres meses. Claro que quiero. Es básico para poder atender todas las áreas instaladas. Ya no se debe sembrar más arroz. Del mismo modo dio a conocer que algunos agricultores de Ferreñafe han continuado instalando cultivos de arroz pese a haberse restringido semanas atrás por la falta de agua. Y bueno, se evidencian algunas áreas, porque no he visitado todo, ¿no? Claro. De reciente trasplante, de reciente trasplante. Pequeñas áreas, sí. ¿En dónde? ¿En Ferreñafe? En Ferreñafe, he visto una chacra, un área muy pequeña, media hectárea, una cosa así. Se trataba de atender no las áreas para sembrar, o la área aprobada, sino las áreas instaladas. Lo que se quiere es salvar. Además, se busca que el reservorio no descienda de los 50 millones de metros cúbicos. Lo primero que tenemos que hacer es no bajar tinajones de 50 millones de metros cúbicos. ¿Eso es lo, digamos, el tope? Sí, eso es lo que hemos acordado. ¿Con qué finalidad? Primeramente, de mantener la calidad de agua. Porque de ahí sale, tú sabes, el agua para... Consumo humano. Consumo humano y uso industrial también. Para evitar, digamos, todo lo que es los sedimentos y las algas. Cabe indicar que la capacidad máxima del reservorio de tinajones es de 330 millones de metros cúbicos.